Hola a todos, aquí es ACR98, hoy vamos a hacer el 1x1 con armario que más me gusta a mí. Caben 4 cajas grandes y 4 pequeñitas, así que vamos a ir a ello. Bueno, vamos a hacer el 1x1 de momento. También ponemos el armario, lo vamos a poner así. Esto tenéis que hacerlo ya bien. Tenéis que ajustar o más o menos guiaros por la línea esta que hay aquí abajo. Vale. Y nos pegamos a lo que podamos a la derecha. Ahí. Cuando no se mueva, pues ya sabemos que está viendo bien, ¿vale? Vamos a ponerle aquí un poquito de piedra. Ahora, bueno, hemos puesto el armario a la derecha, pues tenemos que hacer la ampliación esta, aquí. ¿Por qué no me deja? Vamos a poner aquí esto, el triangulito. Y esto lo mejoramos ya. Bueno, vamos a poner primero las cajas de abajo. Nos pondríamos aquí. ¿Vale? Aquí también nos tenemos que girar con esta línea. Y más o menos tenemos que ir encajando. Tenemos que ver que esté recta la caja. Giramos un poquito así de derecha a izquierda. Y cuando vemos que está ya bien, como podéis ver, está perfecta. Y aquí, pues ya está. Mira. Esta la tiramos así para atrás. Hacemos un poquito también lo mismo. Y ya está. Está bien puesta. Ahora vamos con las de arriba. A ver, que esto es un poquito más eso. Ahí estaría. Y esta misma. Ahí. Tienes que ir poquito a poco, la verdad. Aquí, bueno. Aquí vamos a ir así. No, así. Sí. Vamos a poner dos aquí. Uno aquí. Otra aquí. Vamos a poner ya el marco, ya que estamos. Tendríamos el marco de esto. Una puerta de garaje también. Construcción. ¿Dónde está? Aquí mi puerta de garaje. La pondríamos ya, por si acaso después no nos deja. Y ahora, la cajita final va a ser esta. Que esta a lo mejor, si ponéis después la puerta de garaje, a lo mejor nos deja. Ahí está. Y ahora incluso podríamos poner otra más, si nos diera la gana. Esta última, yo la... A mí no me gusta ponerla. Pero bueno, la podemos poner también si queréis. Así. Creo que también se puede poner del otro lado, pero bueno, vamos a ponerla así. Así podemos lootear un poquito mejor esta caja. Y bueno, aquí podríamos tener... Aquí estaría el codelock. Vamos a poner un codelock, por ejemplo. Y ahí vemos que podemos acceder al codelock perfectamente, cambiarlo y hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Ahora cerramos y estaría perfecto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. El vídeo de la casa... Seguramente lo haga mañana, o no sé. Ya veremos. Consume mucho la casa, así que bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Que quedéis like, os suscribáis y adiós.